Cabral, firme Cabral, a Caleri peleándola igual, perfecto, Meli que insiste, tocaron la pelota para Pachica Rizzo, ahí está, disparo, gol, 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 gol de boca, gol de boca a Jonathan Caleri, a Río Revuelto, claro, ganancia de pescador, y en el medio del agua apareció Jonathan Caleri. Por Marín, lateral para la Academia, lateral para Racing, otro centro al área, de Agüed, le queda la pelota abajo por el empate, gol, 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 gol de Racing, a los 5 minutos salió a tomarse la vida, la Academia, la Academia, la Academia vive aquí en la Bombonera. Quizá esto ya estaría resuelto, Vidila, este es Acuña, aquí va Acuña, se perfila, es zurdo, vio, quedó claro, bueno, bueno, centro para gol, 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 los Racing Bow, se quedan todos pidiendo la mano, creanme, que para mí no hubo mano, pareció mano, pero claro, ya la estaremos repasando, demasiado extendido el brazo izquierdo. Gracias. 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 Gracias.